El pinole de los Tarahumara, el pozole, que toman los peoles, chilate, una jarra de piña, miel, una jarra de jamaica, una jarra de tepache, un agua de melón, las papas, maíz azul, el amaranto. Vamos a hablar aquí también sobre esos temas, vamos a estar hablando de la comida regional. Porque ya es la hora de la guajolota, de la guajolota.